Mira qué rugada está esa piel A alegrías de otros que verás Y este tiempo inconciliable que juega ya contra ti Acabamos al final de pie En una ventana para ver Espectadores melancólicos De felicidad improbable Tantos viajes que quisiste hacer Y ahora sabes que no puede ser Un dolor que tú conoces bien Solo él no te abandonará Ya jamás Te refugias en tu soledad Mientras crece tu fragilidad Los milagros ya no esperarás Y ahora ya no Con muñecos ya no hables más Y no toques esas píldoras Esa monja es tan simpática Con las almas tiene práctica Te daría mi mirada para hacerte ver lo que quieras La energía, la alegría para regalarte sonrisas Di que sí, siempre sí Y podrás volar con mis alas Donde tú sabes ya con tu corazón y sin penas Hacer brillar de nuevo el sol para que el invierno se vaya Curarte las heridas y darte dientes para que comas Y luego verte sonreír, luego verte correr de nuevo Olvida ya, hay quien se olvidará De llevar una flor, pasar un sábado Después silencios Después silencios En los jardines donde nadie va Se respira la inutilidad Hay respeto y limpieza pura Es casi locura Es tan bello abrazarte aquí Defenderte y luchar por ti Y vestirte y peinarte así Y susurrarte no te rindas, no En los jardines donde nadie va Cuánta vida, cuánta soledad Los achaques crecen día a día Somos nadie sin la fantasía Susténles tú, abrázales, te ruego No dejemos que caigan Esiles, frágiles, tu cariño nunca les niegues Estrellas que ahora no se ven Pero dan sentido a este cielo Los hombres no pueden brillar Si no brillan tan bien por ellos Manos claras tiemblarán Porque el viento sopla más fuerte No les dejes ahora no Que no les sorprenda la muerte Somos egoístas cuando en vez de ayudarnos Negamos Olvida ya Hay quien se olvidará De llevar una flor Y pasar un sábado Después Silencios Después Silencios 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 Silencios